Bueno, en realidad más que una iniciativa es una asignatura que tienen los chicos que se llama Formación para la Vida y el Trabajo y en este momento corresponde a que los chicos están adquiriendo habilidades técnicas básicas para recibir un diploma como ayudantes de carpintería. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar con maderas. Pero ellos te van a contar que lo que estamos haciendo va a hablar Angelito, Rocío y Nicolás. Bueno, Angelito, contanos buen día, ¿qué es lo que están haciendo acá? Bueno, nosotros primero para armar los cajones y las tablas hicimos una hoja, hicimos un dibujo para ver cómo íbamos a hacer el diseño. Y hicimos, bueno, después de hacer el dibujo, lo pasamos, armamos los cajones y en la tabla le pintamos bien cómo íbamos a hacer y después le hicimos un dibujo que sacamos la computadora que sabíamos que elegimos solo. ¿Y hoy están puestos a la venta aquí en la plaza? Sí, porque nosotros queremos vender para conseguir más materiales, así podemos trabajar más todavía. Es decir, ¿todos los chicos han trabajado con vos y con los docentes? Sí, todos mis compañeros ya estuvieron trabajando conmigo. Bueno, Rocío, bueno, ¿qué diseño es el que están vendiendo aquí en la plaza? Bueno, como dijo mi compañero Ángel, que de las tablas también lijamos, le dimos bases de pintura, todo, y nos fijamos si estaban bien. Estaban bien, los corrigió la maestra de nosotros y ella se fijó si estaban bien. Y nos dijo que sí, bueno, nosotros seguimos con las cosas de nosotros. Hicimos cajones de verduras, también los lijamos, clavamos, usamos plástico, medimos, cortamos. Así que bueno, eso es lindo aprender, que las señas los enseñen. A mí me encantó lo que lo están enseñando. Bueno, hoy están a la venta, Rocío, y también la posibilidad de que puedan ir a, por qué no, a alguno de ustedes a trabajar y de ayudante a una carpintería. ¿Esa es la idea también? Sí, también. Sí, es lindo también hacer eso. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás, ¿qué tiempo les llevó a hacer todo este trabajo que acaban de contar tus compañeros? Y lo llevó, primero lo costaba armar, y después de a poco fuimos armando bien las cosas, armando bien las cosas, y después empezamos a hacer cosas más nuevas, como los cajones, hacer dibujos en la tabla y todo eso, y de a poquito fuimos aprendiendo por los seños, los chicos perdiendo atención, así que de a poquito fuimos aprendiendo cosas más nuevas, y así que ahora estamos acá vendiendo en la plaza, así que con los chicos, con los compañeros, así que todo bien. Nico, ¿el diseño quién eligió? ¿Ustedes en la computadora para hacerlo o las señoritas? No, nosotros les dijimos el diseño, así los dibujos, todo eso, les dijimos yo, cada uno, los chicos, les dijimos la foto para dibujar en la tabla, y después nosotros luego lo dibujamos. Lo dibujamos y después lo pintamos. ¿Alguno de ustedes va a ir a trabajar en una carpentería ayudante? El ángel, acá el compañero, va en la carpentería a ayudar, así que... Es importante la labor que hacen para que la gente vea lo que ustedes están fabricando, digamos, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Se sienten bien trabajando y exponiendo aquí? Sí, sí, los sentimos bien con los chicos, contentos, felices, armando las cosas, así que muy contentos estamos todos los chicos, así que compañeros, todo eso. ¿No le tienen miedo el frío? ¿Hay que vender? Sí, no, no, el frío no, no, tengo que vender sí o sí, así que... Sí. Hay que vender sí o sí, a ver qué precio le contamos a la gente que están vendiendo. Y la tabla, algunos están 100 pesos y uno está 120 y los cajones, los más grandes están 150, 120, depende del tamaño de la caja, depende del tamaño, así que... Y después hay otros que están 100 también, así que... Sí. Sí. Y entonces...